muy buenos días buenas tardes buenas noches jóvenes bienvenidos al nuevo vídeo para el canal del señor de los anillos que comience la batalla y lo retomo donde je en el vídeo anterior en el que os hice el estado de las primeras 48 horas mis impresiones de qué es lo que va a ocurrir esta temporada y ojo que raras veces me equivoco en la anterior acerté que vamos a hacer el vídeo de hoy vale pues mandar un fuerte saludo a los dos miembros del canal con derecho a saludo a carmen durán y ya te marchaos y ahora sí después de explotar me la cabeza qué hago con mismazón que cofres abro es que los que va a ver esta temporada no me gustan el único que me puede medio gustar algo vale el que el que hay ahora el de aragón para que lo quiero secreto del bosque para subir a falgín no quiero subir a falgín este de aquí y luego el t3 que te puede tocar creo que era era bárbol para que quiero bárbol luego leyenda de gondor este puede ser interesante por tema isildur pero qué hago yo con isildur ahora si no tengo nada de respeto para él que es que este de aquí el último es el que a lo mejor tierra bendita si te toca galadriel tengo mucho respeto para que levon si abro 100 pues son 3000 más todo el que tengo más a lo mejor me sale su carta y hago un que levon pues a lo mejor respeto 6 me puede ser interesante me puede salir galadriel pero es que tengo muchos más son tíos tengo 160 me queman me queman los mazón necesito objetos y al final sé que es una basura ya hice una tirada de 85 que os dejo aquí voy a abrir el del evento al el del evento que es una mierda lo sé pero al final a ver si me sale objetos de respeto para los comandantes que yo he seleccionado pues no estaría mal a lo mejor me sale la invitación de alguno de ellos quién sabe no lo sé y me va a salir respeto para hacer o de me va a salir respeto para gandalf que son los dos que más uso he seleccionado para que me salga sillas de montar de ewing así que bueno sé que es mal cofre pero tengo que abrir uno tengo 160 y lo necesito para la temporada necesito más objetos refinar seguir creciendo seguir mejorando y voy a tirarle voy a tirarle al del evento las recompensas son malas lo sabemos pero bueno también voy a ir pillando alguno de estos que al final es más respeto para mi feo den más respeto para mí feo den algún cuponcillo los objetos que te van a tocar ya lo analizamos no son los que yo más deseo quiero casco de la hella sumergida aquí no está quiero estrella de los dunetain aquí no está quiero rienda de meadas aquí no está entendéis no es el cofre que me gustaría pero aprovechando de que está también el evento de intercambio de la del primer aniversario o me quedaría un intercambio de un objeto sublime intercambio 2 si me sale algún objeto del mal legendario o sea dorado lo podría cambiar y los cambios pues en los cambios creo que sí que salía que podía salir la estrella de los dunetain creo si no recuerdo mal así que venga vamos a tirarle a ese cofre no me enrollo más que esto va esto va para largo mi objetivo cuál es pues eowyn que la tengo respeto 14 sería subir la respeto 15 no estaría mal ya sería un respeto considerable ahora es 14 ceo de lo tengo en el 11 pero tengo suficiente respeto para poder subirlo con los cofres estos así que prácticamente lo tengo ya en el 12 sería lo mejor subirlo al 13 ganda lo tengo de casi a 9 subirlo y terminarlo al 10 a lo mejor dual in de 9 también al 10 que son los comandantes que uso que me saliera la carta de invitación de arwen que no la tengo y la tengo a respeto 5 la utilizo pues para para farmeo pv de tanque pues que me salía su cartita que son 3000 de respeto y así por subirla un por lo menos uno o dos niveles más en fin ese es un poquito mi objeto mi pronóstico y vamos lo que me gustaría luego voy a abrir 160 amazon por lo menos como mínimo pues joder 20 objetos morados no por lo menos tres legendarios tres dorados y 20 morados más de uno por tirada sé que sueño mucho pero soñar es gratis los mazos no venga chavales vamos a hacer tirada primeras 5 ningún objeto morado mi objetivo que había dicho que era que me salían objetos morados por tu momento ninguno solamente uno una botella pero eso no la cuento como tal había dicho 20 a ver cuántos consigo de la otros 5 una máscara de huesos vale uno de dos tiradas 1 0 objetos legendarios nada para ningún t3 de momento mierda pinta mal la cosa ojo vale túnica blanca para gandalf ya era hora que me saliera alguna de éstas otro objeto morado vale ya me han salido dos había dicho 20 más salido 2 ninguno ninguno dorado vamos a tirar otros 5 nada 2 a fijaros que he tirado 20 mazos y me han salido sólo dos objetos morados quería 20 y me han salido sólo 2 muy triste tíos muy triste vamos a abrir otros 5 ojos se viene vale más túnica blanca para gandalf el blanco y vale otro objeto otro objeto morado talismán da igual a que es accesorio para refinar siempre vienen bien pero de momento tres objetos morados dos de respeto legendarios y muy muy malas las tiradas de momento muy malas ojos se viene partitura que ya para galadriel una hoja de mayor y tíos tres objetos sólo había dicho 20 y sólo 3 la peor tirada dios la peor tirada de la historia sigo 3 objetos morados sea la peor tirada porque ha abierto este cofre dios porque ha abierto esta mierda de cofre 30 y sólo 3 objetos a un objeto dorado sea un objeto morado por cada 10 que pena otra máscara de huesos 4 4 objetos morados ojos se viene un estandarte para kilgala y una partitura que ya para galadriel y una botella de viejos viñedos para ganar qué malas que tiradas más malas tíos que tiradas más malas si no recuerdo mal creo que me han salido 5 de legendarios me refiero a 5 de comandantes de 3 4 objetos creo y alguno que otro de entre viejos viñedos y alguna cosita de esas pero porque no salen objetos morados tíos o sea si lo que necesitaba era objetos morados para subir comandantes y me han salido sólo 4 es que la otra tirada fue mejor la otra tirada que hice con la otra cuenta fue mejor he abierto 50 y sigue sin salirme objetos yo quería objetos tíos tenía que haber abierto los del cofre que está siempre para buscar objetos ya que había abierto ese venga un objeto dorado galadriel invitación de galadriel vale tíos vale 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 pues ya tengo mi primer t3 mi primer t3 en esta cuenta vale la otra regular de que tengo aragón rey pero aquí me ha salido mi primer t3 galadriel el problema es que no tengo equipo para ella sacar ariel sería como un proyecto a largo plazo pero me ha salido galadriel ojo mejor que nada tengo a galadriel por lo menos ahora mismo en que sea para hacer caminos y cosas de esas tengo a galadriel bueno objetos dorados todavía no me ha salido ninguno y me tenía que haber salido ya normalmente es por cada 50 te tiene que salir uno y de momento no me ha salido ninguno bueno pero tengo a galadriel y una partitura kenya para subir a galadriel y hostia esta tirada esta tirada ha sido la bomba o sea objeto dorado me sale galadriel y encima otro para subirle respeto esta tirada ha sido buena esta tirada ha sido buena yo a ver a lo mejor algo más buenos señores una tirada decente una tirada decente buena así es buena vale objetito dorado ahora éste lo voy a intentar intercambiar este imagino que será del mal lo voy a intentar intercambiar ya que da defensa orcos no necesito defensa orcos y cuántos llevo llevo 60 no 60 he abierto 60 me quedarían 100 qué esperas conseguir en estos 100 pues más objetos morados que creo que sólo me han salido 4 la carta de invitación de gandalf blanco estaría bien estaría bien siguen sin salirme objetos morados yo creo que mi suerte ya la ya la he gastado mi suerte yo creo que ya está gastada ojo se viene lanza de udum vale un objetito más vale con 72 objetos dorados es que dos objetos dorados y cuatro morados es que casi me van a salir más dorados que morados de momento y ojos se viene otro estandarte de los noldor la cosa como que se ha calentado un poco no y una información secreta para hace orden bueno pues la cosa parece que se calienta abierto 72 objetos dorados cuatro morados la cosa parece que se calienta una espadita para refinar la de gandalf bien y hay que pensar en galadriel esta espada iría bien para galadriel a ver ahora otra espadita bueno ya son 6 objetos morados 6 esperaba 20 mucha mucho entusiasmo creo que he puesto bueno con 80 tiradas 4 objetos 14 no ahora 6 objetos morados dos legendarios la carta de invitación de galadriel a uno me lo creo sabes más de la túnica blanca para ganar otra espadita vale ya son siete los objetos morados ya son siete otra tirada vale otro objeto morado ya son ocho estamos cogiendo carrerilla que venga vamos vamos que la máquina está caliente me va a soltar el premio gordo en breve ya ya se ha enfriado ya se ha enfriado ya se ha enfriado 95 tiradas chavales venga 95 tiradas y ojo se viene otra partitura kenya para mi nueva gala pero olvidaros que no la voy a usar de momento va a ser un proyecto a largo plazo no tengo equipo para ella así que va a ser tontería para tener una marga la de el momento prefiero no usarla la tengo como proyecto a largo plazo igual que gandalf el blanco gandalf el blanco hubiera venido mejor porque sí que tengo más objetos de caballería en un momento dado pues a lo mejor lo que tengo puesto en ceo de neowyn repartirlo un poquito con gandalf y hacer ahí de 32 potentes y uno pues bueno medio medio yo que sé hubiera venido mejor ganda bueno he abierto 100 8 morados 2 dorados y exact pedazo de invitación de galadio nada basura la máquina parecía que estaba caliente antes y se ha enfriado pero totalmente fijaros en 10 tiradas nada una hoja de mayor y un viejo viñedo para ganar 110 me quedan 50 venga otro objeto dorado espero por lo menos una túnica blanca de gandalf no estaría mal información secreta pero nada de objetos morados tíos solo 8 creo que que triste solo 8 venga otro objeto dorado como mínimo vale 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 otro objeto dorado ya son tres esperaba tres de estas es por cada 51 no entonces ya me han salido tres he cubierto el cupo morados esperaba mucho más la verdad creo que me ha salido solo 8 esperaba algo más pero bueno vamos a tirarle un casquito nada joder ninguna caputa ninguna capucha de trampero con histeria que es la que quiero para gandalf ahora tengo la máscara de huesos pero para él le va mejor la capucha del trampero tíos y es que todavía no me ha salido bueno venga se viene vale es kilgala no sé ni siquiera porque lo seleccionado ya que es un comandante que para mi estrategia así que no viene nada bien tendría que sacar objetos de él sería una locura o sea ágil galadriel sí porque lo de gandalf en un momento dado se lo puedo poner a galadriel el equipo que le estaba haciendo a gandalf se lo puedo poner a galadriel galadriel sí pero kilgala pues mira por tenerlo al rey supremo de los noldor esto sacaba objetos morados malísimo malísimo me quedan 26 ojos se viene más plantitura que ya para galadriel siguen sin salirme objetos morados cupones un montón pero dónde coño están los objetos morados me quedarían 15 tíos venga a ver si por lo menos tío tres objetos morados que me han salido sólo 8 8 o 9 creo con el último casco no sé si sumaba 9 ojo se viene otro estandarte del rey supremo de los noldor vale otro objeto morado que con esto sumamos 10 yo quería 20 más salió la mitad ni siquiera el decir por cada 5 1 y me quedarían 10 me quedarían 10 otro estandarte de los noldor nada y con la última venga otro objeto dorado pues estaría no estaría mal pero yo creo imposible nada otros juegos artificiales de mago para ganar bueno chavales esto acaba aquí ahora puedes pillar todos los premios estos venga madre mía eso luego al final esos cofres se traducen en más respeto para mi ceo a ver a cuánto queda tengo para subir un montón ya os he enseñado antes los cofres que tenía para subir a los t3 este sería posar imagino que hay que subir a galadriel aunque me venía mejor gandall la verdad 40 cupones más y el último para fall y este otros 2 y aquí acaba que acaba el tema pues tengo que deciros que he comprado el pase estaba la cosa calentita y esto es un vicio es como las pipas así que voy a tirar 20 mazón más voy a tirar 20 mazón más y ya está a que hemos venido a jugar por si fuera una armadurita bueno venga una armadurita tiramos otros 5 ojo se viene otra tela de túnica blanca para gandalf otra espalita venga ves pues mira dos objetitos morados más con 10 es que esto es lo que tendría que ser como mínimo sea por cada por cada 5 un objeto morado por cada 10 2 esto es lo que tendría que ser quedarían 5 otro objeto morado coño no ha podido salir así todas las de antes y ahora con otras 5 ojos se viene otro objeto dorado al final 4 con 100 creo que han sido 180 4 objetos dorados los morados los morados al final he perdido la cuenta no se han sido 14 15 galadriel y ese ha sido ese ha sido la el balance tíos y un yermo tiene que ser de locura un yermo de jinete dime locura locura sí sí para ceoden dios tíos es que aún no lo tenía el de locura es que no tenía el de locura y ya lo tengo qué bueno qué bueno qué bueno qué bueno chavales esto queda por cierto urujay primeras tres rondas todos los aliados obtienen golpe seguro ojo y probabilidad de 5% de causar daño máximo lo único es asedio urujay pero me la pela tengo golpe seguro primeras tres rondas todos los aliados o sea tengo golpes con un objeto del mal tengo golpes seguro la putada de los surujay pero tengo golpes seguro o sea es que ojo ojito 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 que tengo golpes seguro tengo locura como peleemos contra kill galaxy ya veremos a ver a quién le pongo esto para darle golpe seguro qué bueno tíos estoy flipando estoy flipando bueno he comprado ya la caro puedo desbloquear 40 más y bueno una seta y una hoja de acelas para aragón chavales estoy un poco todavía flipando a ver ahora tendré muchos cupones la cuestión es sé que de la isla sumergida no me podía tocar pero voy a guardarme en 1200 cupones es como siempre tener 1200 por si me saliese aquí un casco de la isla sumergida y poder comprarlo ahora lo que tengo que hacer es todos los objetos que tengo fijaros que tengo ahora mismo 5000 de esas 53 que son 5300 ojo para subir respeto a comandantes estaría bastante bien de aquí para subir a un t3 imagino que galadriel luego esto que son son de objetos no a ver ábrelo para tener regalo épico de comandante del bien esto sería para este es igual que este son iguales no son iguales vale pues tendría 53 más 8 ojos ya 61 serán 6100 con esto yo creo que tengo para subirle dos niveles a ceoden más aparte 10 información secreta viejos viñedos pocos no me sabe la carta de arwen no me importa tengo la de galadriel más 1500 se me cae una galadriel respeto 3 o así o sea es que de momento sea una mala galadriel pero bueno todo lo que tengo el resto pues sería seguir subiendo ahora tengo que decidir vale que tengo que hacer con todo tengo bastantes objetos como refuerzo como refino es que tengo aquí trabajo tengo aquí trabajo por hacer y aprovechar vamos a aprovechar eso sí vamos a aprovechar esto lo primero pilla esto de aquí al tener al haber completado los cuatro objetos del evento puedo pillar eso y ahora un objeto de los malos de los que me han salido la armadura de huesos la brujería de ortak no que tiene golpe seguro así que la armadura de huesos vamos a intercambiarla y a ver qué me sale esto será intercambiado ok mackay un violín un violín contra orcos bueno este sería concentración me da mucha concentración defensa de ejército elfos y contra orcos para no me gusta pero deja de ser un accesorio que para intercambiar por otras cosas no iría mal bueno chavales puedes juzgar vosotros mismos la tirada se ha sido buena o mala y ahora estoy en la otra cuenta en la que ya hice la primera tirada de 85 que como hemos pillado muchos más o cuando inicia las temporadas siempre pillas bastante tengo otros 18 que quiere decir con esto que voy a completar vale voy a tirar 15 más y así completo hasta 100 en esta cuenta ya que está la cosa calentita me he puesto a tirar de cofres muy malo el primero este de aquí a ver malo no lo siguiente ya tengo que tirar el quinto para por lo menos pillar 100 y en este vale pues partitura kenya para galadriel y nada ningún objeto tíos tres tiradas más y ningún objeto pero así ya completo esto y completo esto de aquí bueno chavales ahora sí que sí vamos a dejar el vídeo como mola tirado la verdad que menos mal que no soy rico si no os lo prometo que me gastaba aquí pues miles miles de euros sabéis lo que os digo miles de euros me gastaba aquí porque es como un vicio tíos o sea empiezas a tirar ya tirar ya tirar y te quedas solo amigos y amigas sin más me despido un besazo enorme reventar el botón de la y dejadme en comentarios que está los ha parecido el unboxing yo creo que no ha sido malo del todo yo creo que no ha sido malo pero bueno me voy contento más objetos morados su vida está bien pero me ha salido inmunidad a la locura que la buscaba golpe seguro que lo buscaba galadriel ya tengo un t3 para darle cariñito y hacer un proyecto ahí a largo plazo con ella así que nada me voy medio me voy medio satisfecho sin más me despido un besazo enorme y nos veríamos en un siguiente vídeo adiós